Y vamonos a la siguiente situación de la semana, es una cortita, es básicamente muy rápida y es donde aquí, este, digo a veces, chin, o sea, lo que es enfadar, lo que es molestar a una persona o tener la prudencia de molestar a alguien, de querer interactuar con alguien sabiendo que, pues esta persona está dando indicaciones que no quiere ser molestada, que no quiere comunicarse, que no quiere hablar. Les explico, situación, en uno de los guías en el de la 20 de noviembre va una persona que al parecer, este, no habla nada español y nada inglés, es asiático y yo creo, quiero pensar que es o vietnamita o tailandés, no es chino, no es japonés, no es este, no, no es coreano, no es, como se dice, no es, no es de los asiáticos comunes, vamos a ponerle así, ¿no? Entonces, él tiene bastante tiempo recientemente yendo a jugar, entonces, las primeras veces que se comunicó, él se comunicó con el Google Translate, él ponía y creo que sí, llegué a ver ahí como que decía Translate de vietnamita, pero no estoy seguro porque pues estaba en el idioma de él, entonces sí, pues así nos comunicábamos, él hablaba, se traducía, yo leía, yo le hablaba al teléfono y él, como se dice, y él recibía las indicaciones en su idioma y pues es una persona que va, juega bastante, juega unas 6 horas a 8 horas al día y pues la verdad ha sido un muy buen cliente y ya tiene su usuario, ya sabe, ya nada más pues nos indica con la mano 4 de 4 horas, él ya inclusive pues este, él va, normalmente no permitimos que agarren, o sea, que se metan a la parte de la recepción donde está el refrigerador, pero pues como él tiene problema de para la comunicación, pues él ya llega y él agarra las cosas, la pone, por ejemplo, la soda, llega y pone la soda o el agua y ya nosotros le ponemos y pues le ponemos ahí para que vea lo que le estamos cargando, ¿no? Porque pues tiene imágenes del sistema, entonces prácticamente él puede ver lo que le picamos de 4 horas y coca, 4 horas y agua y esto y el otro, entonces él ve, ya ve la cantidad, como que ubica los números de, ¿cómo se dice? De las transacciones, del dinero, las cantidades, entonces por lo menos este, ahí tiene, tiene algo de referencia, entonces, ¿qué pasó? Pues es una persona que normalmente, pues él se pone a jugar su juego, Dota 2 se pone a jugar, él se engrana y es normal, pues todos los que van ahí, la mayoría quieren ir a jugar y enfocarse en su juego, porque muchos juegan competitivo, juegan en el sentido que quieren aprovechar el tiempo y pues van para que no los molesten, pero algo que a mí me molestó en su momento es que llegaron, este, una parejita como que con el hijo o con el sobrino, no sé, y pues como que eran gringos méxico-americanos, ¿no? Este, yo me imagino que de San Diego, porque entre ellos hablaban en inglés y a mí me hablaban en español, ¿no? Y a mí me tocó atenderlos, para esto les menciono, estaba esta persona asiática jugando, ¿no? Pero yo luego, luego me di cuenta, otra vez, problemas con la gente que fuma marihuana, le digo, no tengo ninguna bronca en que se fumen, pero a veces sus capacidades cognitivas, de razonamiento, de, de prudencia, se les, se les quitan, y yo sé que a veces dicen, no, es que el que fuma marihuana no busca problemas y que, y que no molesta a nadie, que no sé cuánto. Acá en este, en el negocio del gaming han sido situaciones un poquito incómodas y situaciones donde, pues, para el negocio no es bien visto, ¿por qué? Porque llegan oliendo y es un lugar familiar, llegan con, con una capacidad cognitiva de razonamiento mínima, entonces, a veces no saben ni qué te están pidiendo, ni qué es lo que van a hacer, pero bueno, llegan estos y la pareja se veía que le estaba dando a un, a un, ¿cómo se dice? A una pluma, entonces, pues, llegaron, se sentó el niño y todo eso y la parejita, pues, está al lado y de repente, pues, se salían, ¿no? Se salían y se salían y obviamente se salían a fumar, al muchacho ya se le había la cara así, como que apenas podía con su cara, la muchacha estaba como que a lo mejor le estaba dando un poquito para arriba, este, el, el, la, la wit, pero, ahí la verdad, ¿qué es lo que pasa? Son situaciones donde a veces les digo que, pues, ellos mismos ni disfrutan ni están, ¿cómo se dice? Ni están, este, sacándole valor a lo que están tomando de servicio, cargaron dos horas cada uno, entran acá, está, está, no, pues, que ponme el GTA V, ¿no? Ahí les voy a poner GTA V, como es cuenta de nosotros, tardamos un poquito en ponerlas porque se tienen que poner manualmente, que entran y ya que entren, oye, pero ponme para que yo juegue con él en modo online, va, pues, yo se los pongo, si no saben y todo, que los control, es que no los hace con teclado, que con control, va, con control y todo eso, bla, bla, una preparación de unos 15 a 20 minutos, porque eran tres a los cuales les tenía que ayudar, les tenía que poner el juego, les tenía que poner el sistema, 15 a 20 minutos y en eso con inter, con pequeñas interrupciones de que esto, que el otro y que, de, de ellos mismos, pues, haciendo más tardado mi, ¿cómo se dice? Más tardado mi trabajo o el servicio, total, a los 15 minutos les pongo ya el juego y ya están los tres, no, pues, empiezan a jugar a los dos minutos, oye, mejor ponnos el, el Call of Duty, y así de que, no mames, 15 minutos para que ya te pusiera el juego, para que pudieras jugar y me estás pidiendo otro juego, bueno, eso es algo normal, sobre todo con la gente más casual, que no sabe qué jugar, que es desesperada, pues, ni modo, ahí voy a quitárselos, afortunadamente, pues, Warzone es un poquito más rápido a la entrada del, del juego y ya les puse, aparte que, pues, por ejemplo, el Warzone se los puse y todavía tardaron cinco minutos afuera porque habían salido a darle un hit al, al Wit y ya entran, entonces, para entonces ya les pongo el Warzone, ya empiezan a, a, a jugar, este, pero, pues, ya habían salido varias veces a, a darle un toque al, a la, a la Wit, ¿no? Entonces, pues, este, pasa eso y yo los veo que, eh, voltean y al lado tenían a este asiático que les comento, que él estaba bien entrado y le empiezan a tocar, eso es algo muy molesto para alguien que está entrado en la computadora, que lleguen y te toquen, que lleguen y te toquen, te puedes sacar porque estás tan concentrado, te puede asustar, te puedes molestar, les digo porque a mí me ha pasado, a mí me molestaría que llegara, yo esté bien entrado jugando y de repente lleguen y te muevan, te toquen, te toquen el hombro, por eso cuando nosotros tenemos que avisarles a algo a nuestros usuarios, no los tocamos, sino que ligeramente vamos, vamos acercando y vamos como saludando por la pantalla hasta que se dan cuenta que les estamos hablando y ya, que ya se quitan los audífonos y ya, pero ellos no tocaron, el asiático se quedó como que asustado y como que la muchacha le empezó a decir, eh, no quieres jugar con, pero les digo, la muchacha como que animada y el bata así como que ya como que, eh, no quieres jugar con nosotros, ponte jugar con nosotros, el asiático jugando algo, nada que ver con los shooters, eh, pero ponte, eh, que, oh, no eres de aquí, ¿verdad? y así hablando el español y el asiático así como que estoy jugando, no, no, no quiero, así como diciendo, pues nada más consellas como que no, no quiero, no, no, eso, o sea, haciéndole a sus pantallas de que no, no, o sea, como diciendo, yo no juego eso, yo, yo aquí juego, y la muchacha bien campante quiere ponerte a platicar con él, de que no, oye, no hablas español ni nada, ah, con el translate, japonés, ¿verdad? y yo así como que, no, pero o sea, con, con un ritmo, con una molesta, o sea, a mí me molestó ver ese ritmo, ese, ese, ese intento de, 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 de interacción porque fue molesto, fue como que muy agresivo, como, ah, japonés, ¿no? entonces, este, inglés, inglés, te voy a hablar, y como ellas eran, pues, méxico-americanos, me empezaron a hablar, y tampoco se van a hablar inglés, oh, no, no, que no sé qué, que no sé qué, oh, oh, con, con el, ¿cómo se dice? con el, con el teléfono para comunicar, para, para hablarte, así, y el reto, sí, sí, con nosotros, sí, que no sé qué, ya sé cómo, y el asiático seguía diciendo como que no, 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 hasta que, hasta que yo lo noté, y empezó a poner una cara de molestia, de como de que no me estén enfadando, estoy diciendo que no, no me estén enfadando, le dijeron japonés, le dijeron chino, entonces yo creo que cuando les dijo, cuando le dijo, ah, chino, y el de ese, no, 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 japonés, o sea, ahí fue donde se le notó el cambio de, de actitud, de una, es un, una templanza un poquito más, más como que moleste, y yo dije, hijo de puta, ya me había parado, como para irles a decir, oigan, ¿saben qué? Él no habla ni español, inglés, pero no le gusta que lo estén molestando, él se concentra mucho para jugar, ya me había parado, ya iba a ir, y en eso, pues cuando ya él le puso la cara así como de, como de molesto, como de que, y ya se puso bien los audífonos, como diciendo, no estén chingando, y así se quedó la muchacha, así como que, como que apenas le dio, como que, como que, como que, como que, como que, como que ching, este, creo que se enojó, creo que no debería de haberlo molestado, ¿no? Entonces, digo, este tipo de situaciones es donde tenemos que aprender a ser, como se dice, prudentes al, al hablar con una persona, ver que si la persona quiere seguir hablando, quiere seguir teniendo tema de, de conversación, pues adelante, si no, hay que, hay que respetar ese espacio, hay que respetar ese momento, porque a veces la gente tiene audífonos, y la gente no quiere hablar, por más que tú quieras, ah, pues voy a interactuar un poquito con esta persona, o esta otra persona, pues hay que darle su espacio, hay que darle su momento, porque pues lo, están aprovechando ellos de una manera que saben que estaban tomándose el tiempo para realizarlo, entonces también, pues nomás les quería comentar eso, como para que estén pendientes de ese, de ese tipo de situaciones, y otra vez, este, bronquillas con los que fuman, fuman weed, que mucha imprudencia, falta de razonamiento, falta de, este, de, de, de ubicación espacial y tiempo, ¿no?, entonces, este, nomás, nomás es otro, de esos detallitos que pasan en el, en el trabajo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!